Personal de la Armada de México y de Estados Unidos de América realizaron el pasado 26 de julio un ejercicio conjunto de patrulla de vigilancia costera a 15 millas náuticas, es decir, a 28 kilómetros de San Diego, California, en el que participaron 50 elementos con la finalidad de capacitarse para preservar el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas a través del intercambio doctrinario de mecanismos de coordinación para salvaguardar la vida humana en el mar y zona marítima del mar territorial y aguas interiores. El ejercicio consistió en una formación tipo B integrada por 5 unidades, 3 patrullas interceptoras clase Polaris I de la Armada de México y 2 patrullas ribereñas de 35 pies de la Armada de los Estados Unidos, el cual el día de la formación fue una patrulla mexicana. Este ejercicio nos sirve para el mantenimiento del Estado de Derecho en aguas mexicanas, así como la protección y vigilancia de la zona fronteriza, coadyuvando con las armadas de otras naciones y la escolta de buques de gran porte al salir de nuestros puertos mexicanos. Cabe mencionar que de ambas naciones participaron 3 unidades de superficie tipo patrullas interceptoras clase Polaris I de la Fuerza de Tarea Amfibia de la Armada de México, así como 3 embarcaciones de tipo patrulla costera asignadas al Escuadrón de la Costa Ribereña de la US Navy, donde desarrollaron una velocidad de 35 a 40 nudos con 30 metros de separación, lo cual permitió efectuar una formación tipo V que permite dar fuego de cobertura y auxilio al personal de infantería de marina que desembarque en alguna playa. Las unidades de superficie clase Polaris I tienen como principal característica que son alargadas. Su eslora largo es de 17.25 metros, con una manga ancho de 3.8 metros y alcanzan velocidades de hasta 50 nudos con autonomía de 240 millas náuticas. Su tripulación es de 6 elementos, cuenta con artillería y tiene la capacidad de transportar a 18 elementos de infantería de marina. Sus principales acciones son salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial y la zona marítima, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva. Es importante destacar que la Secretaría de Marina Armada de México participa en el ejercicio multinacional RIMPAC 2016 para fortalecer la presencia de México como un actor con responsabilidad global.